A partir de este proyecto lo que se busca es que en la secundaria los chicos ya aprendan a administrar, a planificar sus recursos financieros. Es decir, por ejemplo, vos querés emprender, querés empezar a laburar, querés empezar a hacer cosas, vas a saber cómo calcular costos, cómo calcular intereses, cómo gestionar una deuda, cómo hacer que una deuda sea repagable, sobre todo en un país tan complicado como el nuestro, donde es más fácil equivocarse con los intereses, con los costos financieros y que las deudas se transformen en impagables y caer en morosidad que acertar y que estar en lo correcto. Bueno, todo eso se aprende, todo eso se puede enseñar y se debe enseñar y así lo entendió hoy el Senado todos los bloques políticos, yo tengo que agradecerles, porque con distintas visiones políticas, cada uno, todos coincidieron en la importancia de esto y en la necesidad de sacar esto adelante. Enseñarles cosas prácticas a los chicos de la secundaria, de eso se trata, enseñarles cosas y darles herramientas para que salgan adelante, aun cuando muchos de ellos no puedan llegar a la universidad o no deseen hacerlo, que puedan salir adelante, que puedan salir sin desconocimiento de cómo es la vida real. Esto te enseña a laburar, esto te enseña a administrar tu propio patrimonio y eventualmente a hacerlo crecer. Hay un plan nacional de educación financiera que alienta justamente esto, que se aplique en la currícula, porque recordemos que vivimos en un sistema federal, entonces las currículas son provinciales y que se alienta a que todas las currículas provinciales incorporen la educación financiera. Bueno, Salta con esto se está poniendo a la vanguardia de nuevo y la verdad es recontento porque fue por unanimidad todo el Senado, todos los bloques políticos les pareció que era una necesidad y acompañaron el proyecto. El principal es cómo gestionar tu patrimonio, cómo gestionar las deudas, parece muy obvio pero no lo es, cómo gestionar los productos y servicios financieros, esto tiene que ver con todo lo que te ofrecen los bancos, con las líneas que te ofrecen los bancos, sea de crédito o de promoción, etc. Cómo calcular costos, cómo saber cuál es el punto de equilibrio de tu negocio, cómo saber a partir de dónde, más en un país donde los precios tienen tanta volatilidad, cómo saber a partir de dónde estás pagando solamente la recompra o estás ganando dinero. Bueno, todo eso se enseña.